A mí me gusta mucho cocinar. Mi madre es chef y como ella ha cocinado mucho en el trabajo, no le gustaba cocinar en casa porque le recordaba el trabajo. Así que yo cocinaba mucho y todavía cocino mucho. Y ahora yo ya no como carne, ni pescado, ni huevos, ni leche, ni nada. Pero intento tomar las recetas de mi tierra y de mis costumbres y hacerlas y adaptarlas a mi dieta actual.